amigos bienvenidos un día más a dices tú que no hoy vamos a hacer un bizcocho en taza o más cake de chocolate por supuesto esperamos que os guste hasta ahora los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro más cake son un huevo una cucharada de aceite de girasol dos cucharadas de azúcar en grano una cucharada de cacao en polvo una cucharada de leche opcional unas grajeas de chocolate dos cucharadas de harina media cucharada de polvo de hornear o levadura royal una cucharadita de esencia de vainilla una taza por supuesto y para decorar azúcar glass es una receta que nos vamos a marcar de un más que hay de chocolate bueno amigos ya estamos aquí preparados para hacer nuestra receta de más que hay de chocolate tenemos todo preparado y lo primero que vamos a utilizar para hacer nuestra receta es meter los elementos secos metemos el azúcar es importante meterlo dentro de la taza todo y calcular bien la harina metemos la harina si sobra un poquito tampoco os preocupéis es mejor que quede aquí yo me pasa un poco pero bueno echamos dos cucharadas de azúcar perdón de harina dos cucharadas de azúcar y dos de harina una cucharadita o una cucharada de cacao en polvo que esto le va a dar ese color oscurito fantástico el polvo de hornear a mí me gusta echarle un pelín de sal porque siempre realza un poquito más los sabores el huevo vamos a moverlo un poco y fijaos después de moverlo como ha quedado es creo que ha quedado una pasta fantástica ahora le añadimos la leche le añadimos la cucharada de aceite de girasol le añadimos también la esencia de vainilla que puede ser casera o puede ser industrial como es en este caso y a remover removemos con cuidadito para que no se nos salga le damos le damos le damos le damos le damos le damos hasta que consigamos una pasta totalmente homogénea mientras tanto es importante remarcar que tenéis que poner el microondas a tope porque lo vamos a meter bien metido en el micro le hemos echado un poquito más de harina para que quede más espejo seguimos removiendo a tope ahí y mira qué pasta que nos ha quedado así es como tiene que quedar le añadimos las grajeas y lo vamos a meter en el micro después de haberlo metido vamos a meterlo en el micro dos minutos y medio con la potencia a tope es muy importante que pongáis un plato debajo muy importante dos minutos y medio en el microondas y a ver qué nos sale fijaos el pedazo de bizcocho en taza o más que hay que nos ha quedado no os olvidéis ponerlo del plato porque se os puede desparramar ahora le echamos un poquito de azúcar glas por encima para decorar y no olvidar nunca 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 que esto le va a encantar a la gente dices tú que no se puede hacer un bizcocho en taza o más que hay de chocolate yo creía que no podía pero aquí lo tenéis amigos y gente adorable de youtube es bien fácil hacer felices a la gente cocinando no os olvidéis que todo 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 esto lo hacemos por vosotros que tenéis que seguirnos siempre en todas las redes sociales como podéis ver a continuación y por favor nunca dejéis de cocinar podéis suscribiros aquí arriba que es gratis seguirnos en facebook en twitter en instagram en la lista de los más buscados del fbi que hay veces que incluso hasta nos dejan aparecer en esa lista que si os gusta el vídeo que de los pulgares hacia arriba porque somos los mejores bueno y que bueno y que si no os ha gustado evidentemente también los pulgares hacia abajo pero yo siempre digo pulgares hacia arriba y luego aparte de todo esto deciros nada más que muchas gracias por estar ahí que sus que visite nuestra página web dices tú que no puntocom que os que mande vuestras recetas de tus recetas arroba dices tú que no puntocom y que muchos besos a todos por seguirnos por estar ahí y adiós y